Los bienaventurados son Aquellos que no pueden Llorar bajo el sol El sustento es igual Que sientan a tener Necesidad alguna Cualquiera por su bien Cualquiera por su bien Que reglas a ver Allá en la eternidad Quien no me dio de Cristo Quien no sirvió de él Por siempre sufrirá Allá en la eternidad Quien no me dio de Cristo Quien no sirvió de él Quien no sirvió de él Por siempre sufrirá Música Los bienaventurados son Los misericordiosos Ellos alcanzarán Por siempre sufrirá De Dios y sufrirá Los bienaventurados son Los que lloran sufrirá Por siempre 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 sufrirá ¿Quién no sintió arrepentir, por siempre nos unirá, ya en la eternidad? ¿Quién no sintió arrepentir, por siempre nos unirá? ¿Quién no sintió arrepentir, por siempre nos unirá?